fanáticos fanáticas al béisbol bienvenidos a la pretemporada estamos en quieto en primero la fiebre del béisbol tu vídeo columna que siempre la vas a poder ver a través de www.ultimasnoticias.com.be y esto que ustedes están viendo aquí es el nuevo logo de los marlin de miami que más sabroso que comenzar una columna con el toro zambrano el toro zambrano habló para nosotros y estuvo conversando sobre varios tópicos todo lo que tiene que ver con su mecánica y todas las metas que tiene y también nos hizo algunas imitaciones antes hablaba en chicago de que cuando terminar el contrato te vas a retirar ya piensas eso otra vez otra vez imagínate imagínate tú la presión que ha indicado que está pensando en retirarme y no solamente fui yo un revista de mucho renombre de mucha jerarquía que juega con nosotros que dijo que también estaba pensando en el retiro un hombre un hombre también joven tiene muchos en el liga pero es joven y yo que todas las cosas que estaban pasando lo hacían lo hacían que él quisiera retirarse pero eso está en el pasado mi hermano eso está en el pasado lo que pasó ya eso no tiene control no tiene control del futuro y el retirarme está en las manos de dios yo me voy a retirar cuando dios quiera cuando dios permita cuando tengo una señal del cielo que me diga ya no puede más hasta ese día me van a ver con un uniforme tú crees que te hacía falta no digamos un papá sino un amigo esos amigos que mira panita lo estás haciendo mal cuando hace falta regañar que te regañan claro que a todo el mundo le hace falta eso y y la cuestión no es regañar no llama la atención es saberlo ser por eso lo que se llama teológicamente la corrección fraterna la corrección fraterna saben lo que va de y no solamente ahora sino desde hace mucha amistad que tengo como si me ha ayudado mucho en los momentos que he estado bajo que estaba menguando siempre me ha llamado me ha mandado un mensaje de textos y adelante sabes que tú eres bueno esto lo otro oye loco no hagas eso no hagas esto y pues siempre los guillemes ha estado ya no no solamente eso sino y vi también su esposa y es de mucho agradecimiento de verdad que sí y eso es parte de estar aquí no de esa ayuda de osi pues se le agradece mucho de verdad que quiero no quiero defraudarlo y quiero pues mantenerme aquí quizás hasta que hasta que dios quiera y dijiste la otra deja que quería ganar 18 juegos pero tienes otra meta no no te gustaría volver a hacer un número uno en una rotación de picheo de grandes ligas volver a abrir un opening day por ejemplo mira eso se lo dejo yo a los hermanos yo tuve oportunidad seis años y es muy divertido de la abrir un número fue muy importante muy interesante pues te sentía muy bien muy muy que tu trabajo te compensaba no y tu equipo te compensaba con lo que tú eres pero yo estoy aquí realmente para para ayudar a este equipo y si me ponen de tercero cuarto segundo lo que sea todavía no me han dicho nada hasta ahora estoy como estamos fichando en el pin 3 hasta ahora estoy como número 4 pero eso no tiene nada que ver igualito voy a lanzar 32 33 salida y pues este tratando de ayudar a este equipo de la que quiero quiero ganarme un anillo antes de ese retiro que no está muy lejos mira para terminar la entrevista que además también es un vídeo durante la serie mundial oberto guillén dijo que nadie invitaba mejor en esto eres que carlos hambrano ok tú puedes no no pero ahorita tengo que no así no así no tengo que entrar en calor y un juego y imagínate que tú me pongas ahorita a lanzar un color y está aquí no no puedo pero siempre desde pequeño me caracterizado por imitar a la gente por imitar a aquello que si te pasa un poquito aquí desde no sé si se han escuchado a lupinela te puedo decir como habla lupinela como habla la luz cuando está con nosotros y nos decía oye que te pasa chico mira tú tienes que tirar la bola por por ahí por esconder la bola y así y que se vayan para donde tienen que ir esa gente y ya y tiene que empezar a lanzar bien mi hermano porque así no te van a te van a coger aquí te van a y toma cada palo bueno ya vieron además de una gran persona un pinche que está con los más lindos florida y también tiene mucha cualidad y crónica nos debe el honrón de ernesto jerez pero vamos a ver si durante la temporada lo hacemos carlos hambrano para últimas noticias y para últimas noticias televisión gracias carlos